¿Qué es el proyecto? Enjuré reunió 345 familias indígenas de diferentes etnias por el río Inirida, Caño Bocón, Caño Guaribén y Caño Cunubén, cumpliendo arduamente con actividades que encierra objetivos como fortalecer las capacidades de organización y planificación de azopuinave, fortalecer el rescate de usos y costumbres para el manejo de los conucos y la promoción de la seguridad alimentaria, Recuperar las prácticas ancestrales de intercambio para la conservación de las semillas propias y herbarios de medicina tradicional como complemento para el buen vivir. Creación de espacios de diálogo de saberes entre las comunidades beneficiarias Generar estrategias de difusión de los resultados del proyecto TINJURE Es decir, lo que es el proyecto TINJURE Gracias por ver el video. En el calendario ecológico del ciclo anual, las fechas para el proceso de siembra, guía y monitoreo. Hoy ya en su fase final del proyecto, ya en el tema de monitoreo, estamos uno de los conucos de acá de la comunidad y ya pues estamos con las dos sabedoras mayores, estamos junto con Anácula, que es la única capital indígena del proyecto. También se efectuaron conversatorios con las 11 comunidades para la recuperación de prácticas ancestrales de siembra, cosecha y reproducción de alimentos tradicionales, y así documentar experiencias y estreses de la mujer indígena para la recuperación y preservación de zonas intervenidas desde el uso de sus conucos. Este punto se seleccionó y georreferenciaron los conucos de las comunidades beneficiarias, realizando recorridos en sitio por Caño Bocón, Caño Guaribén, Caño Cunubén, Río Inírida, tomando coordenadas satelitales para su ubicación. Los procesos de recolección, selección y siembra de las semillas fueron realizadas en acompañamiento, seguimiento y monitoreo de los conucos con las mujeres expertas de la cultura cuinave, sicuani y curripaco. Se realiza en la comunidad de Yurí el primer encuentro de saberes entre las comunidades para el intercambio de experiencias sobre las semillas recuperadas, plantas de medicina tradicional que estaban en riesgo de desaparecer. En este participaron las diferentes etnias y familias beneficiadas con el proyecto Tincure. La Casa de Transmisión de Conocimiento Doma Pindipón, en lengua cuinave, lugar de diálogo del abuelo, es un punto para fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo de ASO CUNAVE, que permite generar incidencia de los diferentes programas, proyectos, planes de desarrollo locales, regionales, nacionales e internacionales. Asimismo, para realizar la difusión de los resultados del proyecto Tincure, ASO CUNAVE cuenta con una página web www.asopuinave.org. Agradecer a la OPIAT, a la Organización Nacional de los Pueblos y Bienes en la Amazonía Colombiana, a nuestra organización regional, a la Asociación, al Consejo Regional, a Sopigua 1, ¿cierto? Agradecer a las 345 mujeres beneficiarias del proyecto Tincure. Agradecer al Fondo Patrimonio Natural por el acompañamiento que nos hizo en el proyecto, a ACP, que nos hizo el acompañamiento en todo el tema financiero. Agradecer a todas las personas que estuvieron en el acompañamiento en este proyecto. Agradecer al Fondo Patrimonio Natural por el acompañamiento en este proyecto. Agradecer al Fondo Patrimonio Natural por el acompañamiento en este proyecto.